¡Rofán! ¡File! ¡Sorpresa! ¡Emosidad en ciudad! ¡Y fuerte y ismina! ¡San las monedas! ¡Emos caracterizan! ¡El momento de la gente! ¡Misiones! ¡Mir! ¡Emos caracterizan! ¡Y volver y toleran son! ¡Adiós! Ir, neutralizar y volver victorioso Ese es el lema del selecto grupo de elementos que componen una de las fuerzas especiales más importantes de Guatemala El Grupo de Acción Rápida Los comandos más preparados y aguerridos de toda la policía Al mismo tiempo, irónicamente, el GAR es una completa incógnita para la mayoría Ya sea por lo delicado de sus operaciones, porque solo se dejan ver cuando es estrictamente necesario O por ser el as bajo la manga de la Policía Nacional Civil Sin embargo, hoy los conoceremos de cerca En este video y por primera vez en toda la historia Tendremos acceso a su legado, a sus operaciones, a su mística Y a todo lo que conlleva ser del GAR De la mano de sus protagonistas Durante varias semanas me trasladé a varios puntos del país con el grupo Para traerles en exclusiva imágenes nunca antes vistas en todo internet y televisión Así que, sin más rodeos, conozcamos la leyenda del GAR El GAR, como mencioné antes, es muy poco conocido para la mayoría Y se puede llegar a pensar que es una fuerza especial de reciente creación Una unidad joven que tiene unos pocos años de experiencia Pero, nada más alejado de la realidad El grupo nace casi al mismo tiempo que la Policía Nacional Civil misma Ya que la PNC nace en 1997 y el GAR en el 2000 Los motivos y las razones del nacimiento del grupo Se le pueden atribuir a dos motivos en particular La propia profesionalización de la nueva institución Pero, especialmente, para responder de manera directa A unos problemas muy graves en aquel entonces Me refiero a los asaltos a bancos y los secuestros Refiriéndome a los asaltos a bancos Puede que en la actualidad este problema sea muy poco común Y presente casos muy aislados Sin embargo, a inicios de los 2000 Era un problema que crecía rápidamente Ya que habían varias bandas de roba bancos Y asaltablindados que constantemente atacaban Me refiero a la banda del Mexicano y la banda de Iboy Ramírez Estos efectuaban sus asaltos de manera sumamente estratégica Inclusive utilizando armas antitanque Como los lanzacohetes RPG para poder saquear los blindados Posterior a sus más grandes atracos Estas dos temibles bandas se unieron para sus robos Por lo que las autoridades tenían que hacer algo al respecto La solución próxima era crear una fuerza especial Los comandos más inteligentes y mejor preparados Para atacar este temible mal Para esto se contactó con instructores de un lejano país España Específicamente del también Grupo de Acción Rápida De la Guardia Civil Español Instructores del Garra Español Impartieron y crearon las bases fundamentales del Garra Guatemala Siendo estas las operaciones contraterroristas, elitransportadas y operaciones de combate urbano y rural Tras realizarse el primer curso Unos pocos elementos lograron terminar Y ahí inicia la leyenda del Garra Básicamente el grupo empezó a dar de qué hablar desde su nacimiento Ya que no solo frustró varios de estos asaltos Capturó y en muchos casos neutralizó a los líderes de las bandas Sino que inclusive se le puede atribuir a la unidad haber acabado definitivamente con este flagelo Hasta el día de hoy Para esto la unidad empleó tácticas muy interesantes y muy novedosas Por ejemplo, custodiar ellos mismos los blindados para evitar que los saquearan Patrullajes aeromóviles Y el uso de motocicletas para las persecuciones en la ciudad Mismas que años después utilizaría el famoso grupo de reacción inmediata Lobos Así que se le podría atribuir al Garra, de cierta forma Ser el primer grupo especial motorizado de Guatemala No me creen, la próxima vez que vean a un grill, vean la placa de su moto Después de haber terminado con su misión principal Conforme fueron pasando los años El grupo se fue adaptando prácticamente a lo que sea que necesitara la institución A pesar de ser una fuerza especial antiterrorista como tal Realizan cualquier tipo de misiones Que va desde la lucha contra el narcotráfico Teniendo especial protagonismo cuando los Zetas asediaron el norte del país Allá por el ya lejano 2010 Localización y detención de los más peligrosos líderes De las clicas de las pandillas que operan en el país Y en general Cualquier eventualidad que perturbe de manera severa la seguridad de la nación Hasta el día de hoy Al hablar de cualquier grupo de operaciones especiales Siempre se va a evaluar principalmente su efectividad Pero también su entrenamiento Ya que esto es lo que lo diferencia no solo de elementos regulares Sino incluso de otras fuerzas especiales a nivel nacional e internacional Llamado dentro de la policía como el curso para locos ¿Qué hace tan especial a un elemento delgar? ¿Qué lo diferencia del resto? ¿Qué tienen ellos que los demás comandos no tengan? Bueno, eso conlleva a una respuesta un poco extensa En la policía nacional civil El llegar a ser un elemento de fuerzas especiales Contrario a lo que muchos pueden pensar No es para nada fácil Y no me refiero solo al entrenamiento También en la carrera policial Un elemento regular Es decir, el agente común y corriente Que vemos patrullando las calles o en comisarías Cuando recién sale de la academia No puede optar ya no digamos a las fuerzas especiales Sino a absolutamente nada Ni especialidades, ni cursos, ni ascensos, nada Deben pasar dos largos años en trabajos policiales convencionales Es decir, patrullajes en las calles, retenes, estar destacado en subestaciones o comisarías Trabajos de escritorio, etc. Mejor conocidos dentro de la institución como tus dos años de calle Luego de tener dos años de antigüedad Podrás optar para pertenecer a la División de Fuerzas Especiales, la DIFEP Para ello tendrás que someterte al curso FEP Fuerzas Especiales de Policía Con una duración de 3 meses Que a grandes rasgos Se podría decir que es el curso básico de fuerzas especiales Ya que si bien este curso va más centrado a las técnicas antidisturbios También se inculcan las técnicas básicas de operaciones tácticas urbanas, rurales, anfibias, descenso de riscos, uso de diferente armamento, etc. De este curso, que no es para nada fácil, logran graduarse solo los mejores Y sí, sé que aún no menciono nada del GAR, pero ya voy llegando a eso Luego de ya pertenecer a las Fuerzas Especiales Tienes que esperar, bueno, un tiempo indefinido Ya que, y esto es muy importante, el curso GAR se realiza cada 4 años A diferencia de otros cursos en el país, que se realizan dos veces al año incluso La oportunidad de pertenecer al grupo se presenta casi como un milagro De hecho, al día de hoy, después de 20 años de existir, solo se han graduado 6 promociones GAR Estos abismales periodos de tiempo entre curso y curso Ocasiona que muchísimos aspirantes se presenten cuando esta oportunidad aparece Y eso me lleva al siguiente punto Más del 90% de los aspirantes desisten del curso Una tasa comparable a cursos como el Bope de Brasil, el Jungla o el Copes de Colombia El curso GAR se encarga no solo de profesionalizar al elemento en diferentes técnicas de combate Va mucho más allá Todos los comandos coinciden que después de superar el curso, se deja de ser el mismo Pero no para mal, al contrario Más que un curso, es como un nuevo nacimiento, un nuevo estilo de vida Las primeras semanas del curso se tratan únicamente de poner a prueba El cuerpo, la mente, la moral y el corazón del aspirante Se debe soportar una rigurosa y estricta disciplina mental y física por parte de los instructores Esto para hostigar y desgastar la mente y cuerpo de los aspirantes Los horarios de comer y dormir dejan de existir Se puede estar desayunando a las 4 de la tarde Y comenzando tu noche de sueño a las 12 del mediodía Desde luego que esto no es apto para todos Solo los verdaderos amantes del combate y la acción lograrán salir victoriosos Es por eso que, en el GAR, los débiles y los corruptos son inaceptables Posterior a las primeras semanas, cuando solo se quedaron los mejores, comienza el riguroso entrenamiento El grupo de acción rápida centra su adiestramiento en las técnicas antiterroristas Es decir, combate en espacios cerrados, el famoso CQB, rescate de rehenes, incursión a edificios y vehículos Esto incluye autobuses y aviones, operaciones helitransportadas, operaciones nocturnas Instrucción básica de tiro de precisión o de francotirador, enfermería y atención médica de combate Y protección de personalidades, por mencionar algunos No solo eso, el GAR se prepara en poder operar en cualquier escenario y en cualquier clima Por lo que, reciben adiestramiento en operaciones en entornos rurales de difícil acceso Es decir, en alta montaña, operaciones anfibias y fluviales e inclusive en la selva Otra peculiaridad de los elementos de la unidad Es que se recibe un entrenamiento en asistencia humanitaria y rescate en casos de desastre Y aunque no lo crean, esto se ha puesto a prueba muchísimas veces En el apartado teórico, se recibe una instrucción importante Que va desde conocer bien todos los tipos de armas, municiones y explosivos que hay Y los protocolos policiales, legales y derechos humanos Que se cumplen sin excepción A lo largo de su historia, el GAR se ha nutrido de gran variedad de cursos internacionales Algunos de los mejores que hay La lista es un poco larga, pero ahí les va Desde luego, GAR, España SWAT, Estados Unidos BOPE, Brasil GOPE, Chile Granadero, Colombia COPEZ, Colombia GIR, Ecuador BORTAC, de la Border Patrol, Estados Unidos Y esto, aunque sea impensable para muchos Navy SEAL, Estados Unidos En el caso de los Navy SEAL, estos adiestraron hace algunos años no solo al GAR Sino al Batallón Especial de Interdicción y Rescate de las Fuerzas Especiales Caibil El BEIR Y prueba de ello son estos videos jamás vistos antes Donde se puede ver el entrenamiento antiterrorista impartido por los Navy SEAL El entrenamiento conjunto con otras unidades es parte de la profesionalización de la unidad Siendo que estos solo entrenan con dos unidades a nivel nacional e internacional El anteriormente mencionado BEIR Y con el séptimo grupo de los US Green Berets Es decir, los míticos boinas verdes de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos El equipo de las unidades especiales es vital para el cumplimiento efectivo de sus misiones En el caso del GAR, como en el resto del país, no se cuenta con nada del otro mundo Sin embargo, el grupo posee un equipo orgánico singular que lo distingue de otras unidades En cuestión de armamento se posee el clásico Tabor C o Tabor Comando Es decir, su versión con cañón corto para el uso de las Fuerzas Especiales Y el Micro Tabor, siendo este una versión aún más compacta del mismo Como arma secundaria se poseen las fiables y ligeras pistolas Glock Y para las operaciones que requieran de un disparo lejano y certero Se posee el rifle de precisión conocido como Galatz, la versión de francotirador del fusil galico Por último, para los encargados de derribar y abrir puertas, mejor conocidos como Brecheros Se poseen escopetas Valtro Calibre 12 Asimismo, el GAR posee escudos balísticos o antibalas para las incursiones en espacios cerrados Que los protegerán de los disparos de alto calibre que puedan llegar a darse Se cuenta también con visores nocturnos para las operaciones que requieran ser ejecutadas de noche Igualmente, para los Brecheros, se poseen pinzas para candados y cadenas Así como arietes y mazos para derribar cualquier puerta que se interponga en el camino de los comandos Por último, no pueden faltar las granadas aturdidoras de humo y de gas lacrimógeno Para hacer que el objetivo salga de un lugar donde pueda estar atrincherado Y para vulnerar sus sentidos A pesar de ser una fuerza especial encargada de resolver las operaciones más complejas que hay También se les considera dentro de la institución como instructores natos Siendo que miembros del GAR adiestran a elementos regulares Y desde luego a todas las demás fuerzas especiales de la policía Muchas de las bases y escuelas de otros grupos Fueron impartidas y creadas por elementos de la unidad Algunos ejemplos son Alumnos de la academia Núcleos de reserva FEP Halcones Antisecuestros COAN E incluso algunas fuerzas de otras instituciones Como la fuerza élite del sistema penitenciario Y la policía militar del ejército En materia antidisturbios También es importante resaltar que a pesar de ser requerida en los casos más difíciles No es una fuerza especial ociosa Es decir, los comandos siempre están realizando operativos En la mayoría de los casos Patrullajes en las zonas urbanas más peligrosas Brindando seguridad a personalidades o eventos importantes del estado O entrenando al personal policial en diferentes ámbitos Como dato curioso En el año 2015 Cuando nuestro país fue el anfitrión de la Olimpiada Militar de Fuerzas Comando Organizada por el Comando Sur de los Estados Unidos Que reúne a la mejor fuerza especial de cada país de América El GAR intentó participar A pesar de ser policías Esto no sería un impedimento Ya que países como Panamá, Chile y Costa Rica Han representado a sus países con elementos policiales Para sorpresa de muchos El Comando Sur estaba muy entusiasmado con la idea de que el GAR participara Sin embargo, por diferentes situaciones administrativas Esto no se pudo concretar Pero demuestra muy bien la talla de la unidad Sin embargo, donde una fuerza especial demuestra de que está hecha Es en el combate real ¿Qué operativos importantes ha realizado el GAR hasta ahora? Bueno, entenderán que hay muchos de los cuales no podemos hablar Pero aquí les van unos ejemplos Septiembre de 2006 Operación Pavo Real El GAR participó en retomar el control de la cárcel Combatiendo contra los reos que poseían armas de alto calibre y bombas Molotov Diciembre de 2007 Al ser asaltadas dos joyerías en el centro comercial Portal Petapa Los delincuentes, al huir del lugar y tras una persecución Se atrincheraron en una vivienda en la colonia Villahermosa Después de que varias decenas de policías y militares convencionales No pudieron controlar la situación Y que las FEP tampoco pudieron hacerlo Procedió a intervenir el GAR El resultado Los seis asaltantes fuertemente armados Fueron abatidos En este caso se lamentó la muerte de un miembro de la unidad Abril de 2009 Captura del cabecilla de la Mara 18 Alias Smiley Donde se produjo un enfrentamiento Resultando muerto un pandillero en el operativo Noviembre de 2009 Captura del líder de la Mara 18 Alias Lobo Octubre de 2010 Captura del importante narcotraficante Salomón Ramírez Alias Lobo de Mar Considerado como uno de los narcotraficantes más peligrosos de Guatemala Mayo de 2015 Captura del narcotraficante Jairo Orellana Alias el Rey del Tumbe Considerado principal aliado de los Zetas en Guatemala En el operativo fueron abatidos dos de sus guardaespaldas Marzo de 2017 Retoma del control del Centro de Privación de Libertad para Varones Etapa 2 En este, los privados de libertad se amotinaron Y tenían secuestrados a seis monitores Pese a que el motín duró 30 horas Y dos monitores fueron asesinados Le tomó a Algar 17 minutos retomar el control Rescatando aún con vida a los cuatro monitores restantes También es notable que Algar es a quienes se les confía Todos los traslados de alta peligrosidad y de importancia estratégica Que va desde líderes de pandillas Capos de narcotráfico Y criminales de talla internacional Otra de las tareas más particulares Es su preparación para las operaciones de rescate En casos de desastre Esto se vio reflejado de manera excepcional Cuando elementos delgar Asistieron a la erupción del volcán de fuego En el año 2018 De hecho, muchas personas no saben Que estas conmovedoras imágenes De una bebé rescatada en medio de la erupción Las cuales dieron vuelta al mundo Y se convirtió en un símbolo de esperanza En medio de la crisis Fue puesta a salvo por un elemento delgar Yéndonos al campo de las operaciones tácticas nuevamente La unidad ha trabajado en conjunto con instituciones Y otras fuerzas especiales nacionales Pero también internacionales Podemos destacar las tres agencias estadounidenses más importantes CIA, FBI y DEA Esto porque los estadounidenses Solo le confían sus operaciones a dos unidades en Guatemala Alveir y Algar Precisamente esto dice mucho Del nivel de profesionalismo de la unidad Quiero mandar un saludo muy especial A todos los antiguos, actuales y futuros miembros de esta increíble unidad Ciertamente ustedes no solo serán responsables de increíbles hazañas y misiones También son un símbolo Están en la cima de la pirámide Donde la corrupción Donde la ineficiencia Y donde todas las cosas malas que pasan y se dicen de la institución No llegan Ser policía es quizás más difícil que nunca Pero créanme Todos confiamos que ustedes son Y serán siempre la diferencia Háganle un favor a este país Y sigan siendo ese ejemplo de entrega Sacrificio y profesionalismo Y créanme La historia los va a recordar como se merecen Exhorto también a todo el personal policial que esté viendo este video A que nunca sacrifique sus valores como policía No se necesita ser parte de la mejor fuerza especial Para contribuir a que nuestro país sea un lugar mejor Aún habemos muchas personas que sabemos lo infernal que puede llegar a ser su trabajo Aún habemos muchas personas que los apreciamos y respetamos Quiero agradecer de todo corazón a toda la gran cantidad de personas que hicieron esto posible Un abrazo al personal de la Subdirección General de Operaciones De la División de Fuerzas Especiales Del Departamento de Comunicación Social Personas particulares Y compañeros que ya no están en la institución Les voy a estar eternamente agradecido por haber hecho hasta lo imposible para que este proyecto se concretara No te olvides de darle like al video si te gustó Que ayudas bastante Y suscribirte al canal si aún no lo estás Pueden seguirme en mis redes sociales tanto Facebook como Instagram Todos los links en la descripción Sin más que agregar y sin nada más que decir Me despido por ahora Así que siempre gracias y órale Carmochepe y los Gar, fuera ¡Ahora! Vamos a hacer una de tres Para usted pues Porque están chileados ¿Quién va? Yo no ¿Qué?